El plan social es hacer los operativos casa por casa, porque hay personas que son tal vez los siguientes, porque no son siguientes, que no salen a pedir una casa, que no salen a hacer una pila, pero esas personas lo necesitan más que lo que están en la pila. Yo estoy cancelado, yo no puedo salir a pelear con el gobierno, ni mucho menos con los más grandes, porque eso es normal, además de eso, yo le he dicho a muchos compañeros, que las posiciones públicas no son para siempre, que deben de ir pensando, tenemos que ir pensando en el futuro de nosotros, nuestra familia. Esos cuatro años que pasaron a lo interno de nuestro partido, aquí en San Francisco de Macorís, puedo calificarlo como el periodo de la España boba, oíste, donde cada dirigente de partido no podía contar con el gobierno. ¡Gracias!